¡Dalo todo! ¡Dalo! 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 ¡Mmm! 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 ¡Todo! 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 ¡Brotheres! ¡Estoy sumando todo! ¡Brotheres! ¡Eso! ¡Dalo todo! ¡Brotheres! ¡Dalo todo! ¿Qué le pasa a Lu? ¡Párame! ¡Párame todo! ¿Qué pasó? ¡Lu! ¿Y la bienvenida? Nosotros estamos tratando de integrarnos a tus gustos musicales para darle la bienvenida y a ti te vale palabra. No, es que los estaba viendo y dije, ¡guau! ¡Qué energía que tienen! No, yo creo que son... Ella quiere hacer como que roles cambiados. Te vamos a poner una para que tú empieces ahora. Esa quieres tú. ¡Ah! ¡Saluda! 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 Esa es la de TikTok, la de... Esa guacha me quita los Calvin Klein. ¡Ah! ¡Bien! ¡Ay, bien! ¡Bueno! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Yay! ¿Sabes qué? ¡Estuvo una fiesta! ¡Muchas movidas! ¿Qué dicen mi gente? ¡Mi gente latino! ¡Bibi! ¡Pégate un grito! ¡Un saludo para la people! ¡Hola, mi gente latino! ¡Bienvenido a un nuevo programa de Sorbito de Opinión! ¡Lu! ¡Saluda! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos... ¿Qué? ¿Por qué me quitas? ¿Qué pasó con Lu? ¿Qué pasó? Yo creo que a Lu le pasa algo. Está... Algo le pasa a Lu. ¿Qué pasó a Lu? A ver, cuéntanos. Cuéntanos. ¿Qué te aflige hoy? Algo te aflige. Dinos la verdad. Estamos aquí para escucharte. Es que se me actualizó el app de Twitter y ahora tiene el C signo de la X. ¿Ya? Y me da pena todos mis recuerdos con el pajarito azul. ¡Qué fuerte! No, mentira. No es eso. Pero, Alexito, te traje un regalito. ¿Qué pasó? A ver, ya. Te traje un regalito. Mira, así empezamos el programa con regalos. En verdad, les traje los dos. Sí, ya te iba a decir. O sea, Alexito y yo, nada. Miren, chicos, por si no lo notaron, nuestros micrófonos están decorados. Porque yo los decoré. ¿Pueden ver? ¡Qué cute! Miren, lo hizo Lu. Este es un regalo que nos dio ahora en la mañana. ¡Qué ocurrente! Son los millonarios, mira. ¡Ay, ojalá, bro! Un sorbito. Y también un sorbete. Este sorbete es para mí. Ok. Cheverísimo, ¿verdad? ¡Wow! Todo está hecho por Lu. No, mentira. Sí. Entonces, le dio un verdadero art-attack esta vez. Hizo un art-attack. Esta vez sí es un art-attack de verdad. Efectivamente. Y estos son sus sorbetes. ¡No! ¿Qué le pasa? ¡No! ¿Lu qué es esto? No, su programa es family friendly. ¿Qué es family friendly? ¿No vieron el programa de Gigi, Adrián y Carolina? Y la primera... ¡Una pluma! Una pluma y también escribe. Es pluma raya huevo también. Es una pluma raya huevo, ¿no? Y esto es para ti. ¡No! Como no te lo pudiste comprar. ¿Por qué no te lo pudiste comprar? No me lo pude comprar. O sea, porque soy pobre. No, porque yo no te dejé porque costaba como 50 dólares. Citando a Bibi. Porque soy pobre, entonces. Atacadísima. A ver, una pregunta. ¿Eso solo me trajiste a mí, Lu? Sí, a mí. Esto solo a ti. ¡Uh! Chicos, ahí yo veo algo. Oye, ¿tú eres dueño de esta goma? A ver, a ver, a ver. Un ratito, un ratito. Preferencias. Varen todo un rato. Quiero hablar. Quiero hablar cosas. Lu, ¿qué es esto? Me traes regalos a mí, a Bibi, no. Me estás queriendo meter en problemas. Cuentas qué pasa. Dime la verdad porque yo ya no tolero más esta situación. Ahorita Giyita está preocupada. No. Giyita me escribió a mí. Acaba de sonarme el teléfono. Porque estamos en vivo. Quiero recordarles que estamos en vivo. Y efectivamente, Giyita. Mira, aquí tengo. Negra mía. Y se me manda una foto. No sé. Lu, explica aquí. ¿Qué está pasando? Dilo ya. Alexito, nunca alguien te ha dado un regalo. Solo somos amigos. No pienses cosas. ¿Y a mí? Pero ¿y a Bibi? ¿Por qué no? Porque somos dos personas. Oye, desagradecida. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro regalos. Pero yo no tengo orejitas. Ahí hay preferencias. Porque este man estaba que jodía en el viaje, que quería las orejas, benditas orejas. Y ya pues, las vi hoy, costaban un dólar con 60. No te conmueve, mi pobreza fue la que te conmueve. No, pero estabas que jodías que quería comprarte esas orejas de 60 dólares. Y tú me compraste estas de dos. Sí. Aquí, en el mercado artesano. ¿Cumplen la función o no? Bueno, sí, está bien. A ver, te dame menos fotos. Les no puedo. ¡Wow! Bueno, chicos, es que estos manes querían andar comprando unas cosas carísimas. Y tú no nos dejabas. Y no nos dejabas comprar nada. Nos agarraba del brazo y nos jalaba. No, no coge. Sí, no, no, ven acá, acá es más barato. ¿De dónde vas a sacar una tira más barata ahí en Los Ángeles? Que tú eres loca. Pero no nos dejaba comprar. Mi buzo me lo tuve que comprar a escondidas de esta man. Y no saben cuánto costó el buzo. Ya, tú te pasaste. No, no digas. ¿Para qué? Pequeñeces. No, por eso, por algo de trabajo. Es verdad, que es a sus gustos. Es así, es para darme un gustito. Pero no para comprarte unas orejas bolsonas de 60 dólares. Bueno, tengo estas del Bazar Titi. No, es Bazar Guau. A ver, Bazar Guau. Aquí en Entre Ríos. Bazar Guau. Ah, pero bueno, a ver, por lo menos son de Entre Ríos. Pensé que era de pelocas y postillos. Es de Bazar Guau. Así se llama. Y el pene, ¿de dónde sacaste? Salud, chiquita. Cheers. Un bolsichir. ¿De dónde sacaste las huevitas? Les pregunté si tenían elementos cómicos como para despedida soltera. Porque no le iba a decir, ¿no tienes algo para un sorbete de pene? O sea, no le iba a decir eso. Ah, claro. Entonces me dijo, sí. Porque aparte había una fila con gente mayor. Pero el sábado te voy a decir algo. Después de regalarnos estos sorbetes, ni creas que nos vamos a censurar por tu papá. Sí. Te jodiste. Te jodiste. Te fregaste. Hoy se jodió. Hoy le pedí permiso. Igual le pedí permiso. Ah, le pedí permiso. Sí, le pedí permiso. Ok. Pero ahora sí. Oigan, nunca decimos el intro, chicos. Qué feo. No, yo opino que ya no lo damos. No, ¿por qué? Porque se escucha horrible. No. No, lo siento, Lu. A mi gente que habla hispana le encantó. Le encantó, vamos. Bueno, lo hacemos sin Lu, no pasa nada. Así es. Más leve, más leve. Ya, está bien, más leve. Más leve. Pero tú también tienes que hacerlo, Lu. Está bien. Vamos. Ok. ¿Con qué vas a hacerlo? No, pues. Ah, tu propio líquido. Ella lo genera. Sí, ella está suavita. Bienvenidos a... Uy, es horrible. Sorbito de opinión. Tómalo como quieras. Tómatelo como tú quieras. Nosotros, en este caso, con un huevo. Pero muy bien. Vamos a empezar. Ahora sí entremos en materia, chicuelas. Vamos a entrar en materia. Me encanta. ¿De qué vamos a conversar hoy? Estamos ávidos por conversar, pero yo quiero empezar por algo. Un tema que para mí me parece muy polémico. Y un momento histórico. Un momento histórico. Para mí. Es un hito en mi historia. Dos cosas. O estás hablando de los ovnis o de Raúl Alejandro y Rosalía. Ese todavía no me lo descargo. De Raúl Alejandro y Rosalía. De Raúl Alejandro. Dice, es histórico. Dice, histórico. Así es histórico. Para mí es histórico, discúlpame. Sí, es para todos. Para mí la motomami, la Rosalía es histórico. Así es. Yo, la verdad que yo veía venir eso. Yo también, la verdad. Hombre, latino, reggaetonero. ¿Qué te esperas? Discúlpame. No, a ver. Tiene más peso porque obviamente han tenido tres años de relación. Estaban comprometidos. Y por eso ha afectado a la... O sea, a mí me ha afectado, chicos. Entonces, sí es pesado esto que ha pasado porque había un compromiso en promedio. Obvio, sí. O sea, sí. Pero si hubiera estado amarrada, yo qué sé, seis meses. Ay, que si los novios. Ahí nos sorprende. Ahí sí nos sorprende. Es verdad, el compromiso para mí es muy fuerte. Es fuerte, chico. Ya he tenido varias rupturas allí. No yo, sino de personas cercanas. No es que Raúl le ande Rosalía. Pero sí otras personas que se han comprometido y ¡pau! Terminan así. Cuidado, el efecto dominó. Cuidado. Y a mí me da demasiado pena de Rosalía. Porque ¿han visto en las entrevistas de Rosalía? Que decía... Yo cuando conocía a Raúl, yo había... Es así, es así. Es así. Yo le invito, yo le invito, yo le invito, yo le invito. Pim, pim, pim. No, pero eso en música no, pues. Pregúntame. Sí, Rosalía. ¿Qué pensaste de los hombres? Pero, Rosalía, tú... Bueno, no, pero es que tiene que ser en español. Y ella en español. Ah, es verdad, en español. Venga, Rosalía. ¿Vosotros qué pensáis de la relación que os tenéis con Raúl Alejandro? Venga. Vale, es que yo desde que conocí a Raúl, yo empecé a confiar en los hombres. Porque yo no confiaba en los hombres. Tienes un problema con la muela del juicio, porque estás hablando así con la Z todo el tiempo. Chicos, no soy mi tarde, no soy Gigi, perdón. No, pero te salió muy bien. No, te salió buenísimo. O sea, la voz lo tienes, el timbre. Simplemente tienes que ubicar las Z en vez de la C. Yo nunca puedo, a mí se me complica eso. La C es la Z. Y las S son las S. ¿Lo has pillado? Venga, que lo he pillado. Yo estoy flipando con aquel dato. Entonces, pero sí. A mí me da demasiada pena Rosalía. Quedó con la cara de payaso. Es verdad. Diciendo que conocí a Raúl y ya, o sea, para ella. A todas nos pasa igual. Sí, a todas nos pasa por Raúl. Solo que ella es la Rosalía. Solo que ella es la Rosalía. A todas nos pasa, o sea. Yo he pasado por Raguas también. Por Raguas. Por Raguas. ¿Y tú también has sido Raúl? Te cuento que no. ¿Nunca has sido Raúl? No, nunca he sido Raúl. La verdad es que no. Yo creo que Alexito es la única persona. Y Mar Anthony, que creo en el amor. Porque hasta que Mar Anthony se siga... Ese man se casa cada año. Siempre encuentra el amor. ¿Sabes qué? No. Mi referencia amorística es el gran Camilo. Estoy jodiendo. Ya, sin Camilo. Guau. No, estoy jodiendo. No, Camilo. Yo vi un video que lo grabaron a Sebastián Yatra. Diciendo que la relación de Camilo. Y la de... Y la de Valuna. Pero yo creo que eso es falso. ¿Saben por qué? ¿Qué cosa? Porque yo los vi a ellos interactuar después del concierto de él. ¿Quién? No entiendo. A Camilo y a Valuna. Ya. Y les juro que en verdad se veía que se amaban. O sea... O sea, sí, se ve que se amaban. Ella estaba con la bebé. Eso yo no cuestiono. Eso yo no cuestiono. Sí, pero hay un video de Sebastián Yatra diciendo como que... Ah, sí, en un restaurante. Diciendo que Raúl y Camilo no están enamorados. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Guau, guau, guau. Saludos a Sebastián Yatra. Yatra. Claro, Yatra. Que nos estás viendo. Estamos conectados ahorita. Bueno, entonces, ese todavía tengo que descargarme. Bueno, empecemos con las conspiraciones porque aún no es... Así es. No es efectivo esto de que si los cacho... No, es en serio. Mira, si para ser buena en algo... O sea, a ver, Raúl Alejandro salió a hablar en redes sociales que no... A decir que era falso. Que era falso, que ellos habían terminado hace meses. Esto se hizo programa de farándula. Pero volvamos al principio de todo esto. Programa de farándula en este momento, chicos. Volvamos al principio. ¿Qué es lo que opina Lu de este tema? Cuéntanos. Yo... Les voy a contar desde el principio qué fue lo que pasó, ¿ok? Tú sabes porque tú eres viajada. Claro, ella es una chica... Yo probablemente pudo haber almorzado con Rosalía a cualquier momento, ¿no? Yo le creo. Sí, yo le creo. No, a ver... Si ella me dice que almorzó, yo le creo. No, paren de decir esas cosas que la gente me puso por la historia de Justin Bieber, que era una mentirosa y que me estaba inventando. No, si mostraste fotos, que eres loca. Sí, pero igual, sufridoras. Bueno. Y la queso, Juan. Y la queso. Ya, ahora sí, ahora sí. Ahí les va el chisme completito. Cuenta que esto es polémica, mi amor. Unos años atrás, Rauw Alejandro se va a dar un concierto en México. ¿Ya? En ese concierto en México, había dos chicas de Medellín. Una que se llama Valeria Duque y otra que se llama Laura algo. No me acuerdo el apellido. Creo que Laura Sánchez, algo así. ¿Ya? Bueno, estas chicas eran unas modelos de Medellín. Vamos a decir modelos. Por eso, vamos a decir. Vamos a decirles. ¿Ah, no eran modelos? O sea, son modelos de Instagram, pero son preppies. Ah, esas son como las que venden bikini online aquí en Instagram. Ajá, exacto. Ellas viven de eso. Sí, y después te venden, siguen el bikini. O sea, la obra. Claro, de repente, sí, la mamá del travieso Mati, como dice mi amigo Marco, tiene un OnlyFan y todo. Exacto. Ok. Pero bueno, libre cada quien de hacer lo que sea. O sea, la verdad es que aquí no, sí, no, no, no juzgamos. No, aquí no estamos para juzgar. Estamos para simplemente dar nuestro sorbito de opinión. Sorbito de opinión. Claro. Y bueno, chicos, entonces, esta chica va al concierto de Raúl Alejandro. Ella ya era medio famosita en Instagram. Y bueno, esta colombiana en el concierto va backstage. Lo conoce Raúl Alejandro. Se toma foto, no sé qué. ¿Como cualquier fan? Sí, como cualquier fan. Ok, ok. Pero, después, dicen que se va un after con Raúl Alejandro. Esos afters para mí son una alcahuetería. Sí. ¿Qué after? Ese after es en la cama del man, pues. Y... Ok. O sea, no había fiesta, ¿no? Ah, no, no es que era un aftercito, no, era un... No. Era mi amor, de aquí nos tirábamos, vamos para acá. Como para mi gata y una... Llegarle al hotel. Sí. Ok. Al parecer, esta chica, así como todo en la vida... Oye, bájale eso. No, es que al aire sí se escucha. Así como... Está bien, ya lo voy a bajar. Así como todo en esta vida, si tú no se lo cuentas a nadie, te va a salir bien. Cuéntaselo a una persona, así sea el sacerdote de la Santa Teresita, se va a enterar todo el mundo. O sea, según Lu, que el que come callado... Come doble. Come doble. Come doble. O sea, no sé, porque también la verdad siempre sale la luz. Y esa chica de Valeria Duque no tiene muy buena reputación, no es la primera vez que se interpone y se mete en relación de otros. Sí, ya tiene fama de... Ella tiene fama de... De ser... Romper hogares. De ser simpática, digamos. Pero como estamos ahorita hablando faranduleramente, vamos a ocultar su identidad. Vamos a llamarla Valeria D. Ok, me parece... Por favor, Valeria D. ¿Sabes cómo le decían en TikTok? ¿Cómo le decían? Bueno, la que contó la historia es una chica que hizo un hilo en Instagram. Bueno, a eso voy, porque la gente se entera. La gente se entera porque una chica que está relacionada a este medio cuenta esta historia que se la contó una amiga de la hermana de Valeria. Pero, por otro lado, lo reconfirma porque ella se lo cuenta a su amiga con la que estaba en el viaje, o sea, con la que se fue de loquita en México. Ok. Y así se empieza a enterar como que la comunidad de Medellín. Qué bestia. Se empieza a enterar la comunidad de Medellín. Era de Medellín, sí. Sí, pero como un pueblo, o sea, se regó el chisme como un pueblo. Se regó el chisme rapidísimo. Sí, así pasa, ¿no? O sea, no ves lo que me pasó a mí por contar esa historia de Piqué en TikTok, Dios mío. Pero bueno, ya. No sabía. ¿Cuál historia? Es que no te seguía, perdón. No, mentira. Bueno, ya, eso lo contamos otro día. Pero en resumen, me hice viral, salí en las noticias de España. Mi papá quería colgarme. Era cuando recién pasaba lo de Piqué y Shakira. Y conté una huevada por boca afuera. Tú fuiste lo de la fiesta. Lo de la fiesta. De los futbolistas. De los futbolistas, sí. Eras tú. No, era yo, imbécil. Yo conté la historia porque una amiga... Porque le llegó el chisme. Una amiga me invitó, yo nunca iba, y ahí un día me contó, porque yo le dije, ¿por qué en esas fiestas te quitan los teléfonos? Y ella me contó esa historia. Y yo lo conté en TikTok. Me fui a dormir, yo tengo las notificaciones apagadas, me desperté el siguiente día, era noticia. Lo borré, obviamente, porque mi papá me estaba... Pero, mi amor, esos millones no te los quita nadie. Bueno, ya, chicos, volvamos a Medellín, Antioquia. Antioquia, Antioquia, no sé cómo se dice. Pero bueno, volvemos a Medellín. La gente en Medellín se entera. Y esta chica, empiezan a hablar de la infidelidad, y había un leve rumor. Y una chica en TikTok, en Twitter, escribe un hilo en Twitter larguísimo, contando todo en detalle. En recontra, mega, hiper, detalle. Yo sí vi, yo sí vi, yo sí vi esos hilos. Que le decía Belita y Lucecita, una hueva así, ya, sí. En vez de Valeria. ¿De? Sí. Y Rau A. Rau A. No, no, pues, era Belita, Valeria, y Laurita era Lacito, Lacito, así le puse. Ya, ya, ok, ok. Y bueno, chicos, al parecer dicen eso, Rosalía, ella está en la etapa de nevación, me da full pena, porque... Rosalía es muy buena. Ay, Rosalía, ¿por qué no ves que está en etapa de negación? Está en etapa de nevación. A ver, me parece, Dorita. A ver, yo veo, lo único que yo veo es que también, esto es lo que yo creo, chicas. A ver. Yo te voy a decir lo que yo creo, y de ahí, Belita, tú también compartes lo que tú crees. Yo creo firmemente que aquí hay algo del equipo de trabajo de los manes. No voy a decir... No, 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 pero déjame hablar. No, déjame. No. No. Déjame dar mi sorbito de opinión, carajo. A ver. yo veo que es ok supongamos suponiendo supongamos pasó sucedió esto se engañaron uy Dios mío y ahora que hacemos mi amor no vamos a irnos por lo bajo no van a ser la parejita del colegio la parejita de San Borondón que terminó ahí en SA porque el ex se golpeó porque en SA siempre se golpean los malditos aniñados no es cualquier cosa no vamos a terminarlo bien por todo lo alto entonces yo no me la imagino a Rosalía subiendo las historias que sube yo siento que su equipo de trabajo que sus tweets son su gente esa gente tiene mucha cabeza para todo esto y lo está armando bien bonito según yo es todo lo que dice sí pero a ti no te parece que Rosalía es el perfil como para hacerse la burra o sea para mí yo sí creo que le puso los cachos 100% siento que ella está negando y diciendo como que no no pasó yo siento que no fue la primera vez que le puso los cachos obvio no obvio no qué opinas tú Vivita exactamente a ver primero que a mí me da demasiado pena Rosalía porque Rosalía no va a salir no va a salir a hablar ella no va a salir a hablar y yo siento que es que también te da vergüenza como mujer qué vas a decir obvio pero el comunicado que sacó Raúl Alejandro eso diciendo que no si siendo descarado siendo mentiroso te odio te odio pero qué pasó chico tranquila que no fue por una infidelidad que ya habían terminado hace meses yo siento que Rosalía por pena porque así somos las mujeres somos muy generosas tenemos complejo de sanadoras de clínica de salvadora nosotros vemos un hombre y creemos que es un proyecto mira yo no quiero que tengan más daño en redes sociales porque obviamente lo están atacando a Raúl Alejandro qué haces tía y Rosalía le va a dar pena y le va a decir ¿sabes qué? sacaste comunicado di que habíamos terminado es que yo sé que es Rosalía Rosalía mi amor no hagas eso yo sé que Rosalía yo siento que Rosalía somos demasiado buenas yo no soy yo amé el video ese que está por TikTok donde Rosalía está en su conciertísimo y le dice te mato que estás aquí me haces tanta falta y yo ay pobrecita la verdad oye en la entrevista que di cuenta como ella siempre tiene antialérgicos y una inyección porque Raúl Alejandro tiene alergias sí Raúl Alejandro esto es para ti a ti nunca nadie más se va a guardar un EpiPen en su cartera por ti si sabes ¿una qué? EpiPen ¿cómo? insulina ¿cómo se dice? es un EpiPen EpiPen tú nos regalaste hoy un EpiPen según yo EpiPen es eso bueno insulina nadie va a guardar insulina en su cartera por ti nadie ni Valeria Duque Valeria D Valeria D oye y esa Valeria D le comentaba la foto a Rosalía sí cuando la más descarada la odio pobre hijo de madre así son así son miren todo esto me lleva a hacerles una pregunta chicas y aquí se van a ir a la mierda que si soy cachuda a mí siempre me han puesto los cachos chicos vamos Vivita empieza yo pienso que tú eres la única que tiene que empezar aquí yo estoy apta para hablar de estos temas estás apta para hablar de estos temas porque no sé si se acuerdan pero a mí me sacaron un titular en una revista y cogieron y pusieron Viviana Salambre 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 a mí siempre me ponen los cachos eso a mí ¿cómo fue eso? chicos a mí también o sea no miente pero eso no me define como persona chicos o sea a ver eso no me define para entenderlo no es un buen titular para entenderlo bien te van a hacer una entrevista un periódico claro y me hacen preguntas de mil cosas de mil cosas de que cómo me va de mi proceso actoral de mi familia amigos mi comida favorita todo o sea no había cosas que no me preguntaran te preguntan hasta qué perfume usas y fue una sola pregunta chiquitita que cómo te va en el amor y yo digo así tal cual a mí siempre me han puesto los cachos y que tengo una maldición ok y que a mí o sea las chicas con las que me ponen los cachos siempre se llaman Gabrielas besos y ahí se acabó no dije más se acabó ok y eso sale en titular es que yo hablé de esto contigo ¿te acuerdas? a mí ese mamá me hizo una parecida es que eso vende es que yo creo que es un amarillista eso es lo que pasa que o sea quiere poner títulos para que la gente lo lea todo el periodismo de aquí de nuestro país pero siempre 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 que le pongan un alto pero es que sí yo entiendo demasiado que obviamente hay que llamar la atención con el título pero esa revista no es que es una revista de chismes discúlpame es una revista de pero ya todos es como que de la nada no ves en contacto obviamente en el diario extra si salen esas cosas nombre nombre de qué de ese hombre de la revista nombre nombre tú dile pues si tú los odias es que no me acuerdo yo no me acuerdo tampoco son unos ¿saben qué? si quieres busco de ese porte les da miedo les da miedo yo no me acuerdo voy a una si quieres busco porque no me acuerdo si cómo no se acuerdan yo sí me acuerdo yo lo digo lo digo lo digo pero dilo es más dímelo a mí y yo lo digo dímelo a mí y yo lo digo yo no me acuerdo ahí está ay Dios mío Dios mío no me van a entrevistar ¿qué haré? ya les he dicho que no después de eso les dije que no mil veces porque a mí me pusieron la revista ¿qué te pusieron a ti de titular? me pusieron de titular las cosas se deben hacer a mi manera y esa revista salió el día que mi papá tenía las elecciones de concejal pero está suave sí pero obviamente como que mi papá no sé si era por por presión cómo se sentía me llamó a decirme así que te pones a decir eso hoy en ese conversión pero voy a buscar voy a buscar no hombre dilo Luli no hombre Luli o dímelo a mí yo lo digo yo estoy ávido es la revista expresiones expresiones wow ah pero yo pensé que querían el nombre del entrevistador de él también lo tengo pero no eso no ah pero sí fue en expresiones chicos fue en esa yo pensé que querían el nombre de la persona que me entrevistó chicos no 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 sabemos bueno pero no expresiones ah ellos se expresan así qué lindo no de uno yo creo que ay esos fueron los mismos que a mí me vetaron pero bueno este es otro este es otro tema mírame ahora como decía Belinda ganando como siempre ay Anzana aquí le puedo mandar un saludo a quién a Nigel era expresiones Nigel ay no pero ella era la parte ella era la parte chévere en redes no 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 era de redes no me acuerdo porque las redes fueron las que se emproblemaron conmigo pero en fin la pregunta era esa básicamente los cachos ¿cómo se llevan ustedes con las infidelidades? muy mal yo soy muy mal o sea a mí todas las relaciones han fracasado pero por cachos no porque ay no fue mal el amor se acabó el amor no simplemente cachos no Lu yo voy a terapia por eso pero es cachos o porque no funcionan no o sea en verdad mira si ven esa foto ahí de la mujer que está así tapada con los ojos esa era yo ok ah que tú tenías una venda en los ojos sí pero pero ya o sea yo creo que era también porque era una relación como cuando era más chiquita entonces como no las mías también y aparte yo soy de relaciones largas que eso trae muchos problemas chicos ¿cómo? o sea tener relación larga tú dices que trae problemas Vivi somos la misma persona yo creo que sí no sí 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 pero ya o sea yo creo que esas cosas hay que como que no hay que si tú tienes el pensamiento de que te va a seguir pasando si te vuelve a pasar entonces tú dices que atraes pero a mí ella lo trae si ella me dice me ponen los cachos me ponen los cachos obvio te los voy a poner sí obvio yo siento que es mi culpa también por atraer no no es tu culpa Vivi no te autosabotees eso es síndrome de impostor no lo tengas sí lo tengo no es tu culpa muy bien ajá pero ya sácate las orejas pues ves si hubo no me acordaba esos son mis cachos oye a mí me gustaba bueno ya mira me las chiquitas me habías olvidado yo me olvidé que lo tenía puesto pero bueno yo creo que a la final es algo que como que no tienes que dejar que eso defina tu tipo de relación porque después te quedas con miedo no disfrutas las relaciones y así es mira la verdad la verdad yo nunca he tenido miedo por cachos porque a mí a ver yo me enteré que me habían puesto los cachos pero ya sí que un año después a mí me pasó parecido a mí sí me decían no a mí en verdad sí me decían a mí sí me decían pero pero yo era como que yo le buscaba la quinta pata al gato yo como tú eras la típica no es mentira es jamás sí full full y ¿saben cómo yo descubrí mis cachos? cuéntalo todo ñaña cuenta yo es que aquí viene mi parte tóxica a ver yo lo descubrí porque adiviné la contraseña del instagram de mi ex yo siempre hago eso yo la verdad a mi gacillo les recomiendo todas las infidelidades las he descubierto desde el celular yo también porque yo agarro los celulares pero revisen y reviso todo yo también reviso todo yo siempre reviso el teléfono yo soy FBI la CIA soy yo tú eres revisadora yo sí reviso ahora y yo sé hacks en instagram de cómo ver mensajes que ya están eliminados porque no se elimina completamente de instagram en instagram hay una opción que tú pones que no les voy a decir porque este secreto solo es mío y si lo quieren escríbanme por instagram escríbanme por instagram chicas si quieren saber este hack escríbanme y yo se los doy donde los los mensajes de instagram nunca se eliminan completamente y ahí están todos desde el año de la pera tú puedes encontrar pero Vivi no te pasa que a veces como que el que busca encuentra obvio yo sé a ver a ver el que busca encuentra no no a ver ahí sí yo pero ya ahora déjame terminar escucha pero por ejemplo a mí sí me pasó que como con mi última relación ya que ¿cuál? con con ¿cuál última? no no la verita la verita que era de verdad que era un chico súper bueno yo no tengo nada malo que decir de él yo era súper tóxica no no súper medianamente y ese man se metía a bañar y yo yo pero nunca encontraba nada ya era la típica que oye deja ver las fotos que me tomaste y se te da el ojo se te va el ojo se te va el ojo es como que subes y tú pero ese man la verdad que nunca la encontré a ver ahora sí ya me toca me toca a mí no me convence nunca me ha convencido los jueguitos para mí es un maldito jueguito ¿qué juego? es que el que busca encuentra no no tengo por qué encontrar busque o no busque yo no tengo por qué encontrar nada pero ya a ti no te pasaba que cuando o sea yo buscaba yo decía ojalá no yo decía ojalá no encuentre nada porque obvio tú crees que mi amor tú crees que yo lo hacía tranquila tenía el corazón en la garganta porque yo sabía a ver es que ahí tampoco a mí me daba la blanca cada vez que encontraba algo a ver es que yo es que ahí ya también yo soy un poco lógico no es que sea perfecto yo soy un poco yo me voy con la lógica si yo busco es porque algo estoy sintiendo sospechado yo no voy a buscar que si de locuio hay un cuarto luna cuarto me encuentro y la intuición la intuición es tan la intuición de las mujeres más que nada es súper aguda y la de los hombres ¿dónde la deja? ustedes también pero suave no sé para mí no sé las mujeres o sea por lo menos yo tengo una intuición que nunca me falla nunca me falla ¿tu intuición es en inglés o en español? en español pues ¿cómo se diría? my intuition 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 bueno nunca lo hubiera imaginado una vez yo estaba con un chico y yo le había dicho hace como dos meses ok tú estuviste con tal man le dije nombre apellido todo ok nada que ver porque ella estaría aquí me la encontré caminando en la calle no sé qué ya bueno eso era en otro país pasaron como dos meses a ella le pasaba internacionalmente pasaron como dos meses yo seguía con la piedrita en el zapato ya yo seguía pensando en eso pero dije ya lo voy a creer me da igual pasaron como dos meses que no lo había visto creo sí no sé pero lo volví a ver y ese man se enferma y estaba hecho pedazos en un sofá dormido no sé qué yo le agarro el teléfono ¿y le cogiste la huellita así? no le había visto la clave unas horas antes la noten notes así 47789 así ya bueno estos son hacks son tips que ustedes están dando después la mamá de los tips ya después yo ay no esto fue horrible les juro que me dan ganas de llorar solo acordarme ahorita los niños de África se detuvieron a verte ¿qué pasó? di cuéntanos cuéntanos por favor necesitamos ya entonces este man está dormido y yo empiezo a leerle el teléfono ok y yo yo iba yo sabía lo que iba yo escribí le puse los cachos a y me salió de una track y yo puta y lo leo así qué trucas eso yo siempre hago oye también yo en cambio yo pongo yo pongo Viviana te lo juro que se me bajó tengo estoy con el cuerpo caliente qué horrible acordarme mañana es llorar me da miedo pero eso casi nunca dice te lo juro que voy a llorar qué horrible no mentira espérense entonces después después yo leo esta vaina y yo empiezo a leer todo ese chat contaba toda la historia cómo pasó y él le mandaba screenshots de lo que yo le ponía de estuviste con tal man le mandaba a los amigos le ponía es bruja qué miedo no sé cómo sabe no tiene por qué saber porque era una persona de otro país nada que ver ponía qué miedo no sé cómo sabe será que me tienes hackeado el teléfono no sé qué fue horrible les juro que mientras yo leía cada mensaje fue horrible a mí me pasó oye esa es buena y yo es parte de la reacción de él le digo le vuelvo a preguntar como por quinta vez yo ya sabiendo todo ok oye sabes que me siento medio insegura porque tengo ese feeling ahí de lo que pasó ese feeling que ustedes tienen y no se les va les juro que es verdad no les crean y si quieren ya háganse las que les creen y ese man me dice yo te he dicho mil veces que nada que ver no sé qué no sé por qué piensas eso y le digo oye chucha ya te leí el teléfono yo ya sé solo dime o sea siempre te lo van a negar siempre te doy otra oportunidad para decirme la verdad y me lo niegas o sea pero lo dijiste así ya te lo leí sí le dije y él que te dijo lloraba vomitó 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 y lloraba no no es lindo él me da pena pero ese cambio de humor ¿qué le pasó? es que fue un error pues yo le perdoné el error y la verdad que ya pues le perdoné el error y como todo y uno decide perdonar porque bueno hay cosas que uno no perdona ustedes me dan miedo pero ahí no éramos novios ustedes me dan miedo chicos ustedes me dan miedo a ver yo te voy a decir la verdad para mí las mujeres son igual de malas que los hombres solo que somos más inteligentes y los hombres no se dan cuenta y somos más manipuladoras eso lo voy a decir sí a todos lo que dijeron sí porque según yo a ver las mujeres son bien hijos de madres también los hombres son bien brutos y no tienen neuronas así de simple los hombres qué son brutos no tienen neuronas somos pendejos no tienen neuronas no lo piensan dos veces antes de hacer las cosas son tan burros que es como que no los hombres yo tengo una pregunta chicas para ustedes a ver ustedes realmente si piensan se sientan a analizar el panorama de a ver le soy infiel o no a este man a mí no me pasa no te pasa porque yo no puedo vivir con esa culpa oh lindo yo no puedo por eso de aquí los digo televidentes frente a ustedes yo nunca he puesto los cachos cibervidentes nunca ni siquiera así un besito así como una cojita de mano mientras esa nada he sido demasiado virgen yo en esas cosas pero yo creo que por eso tengo un espacio en el cielo usted lo que te refiere es si es una decisión premeditada o si solo pasa no me refiero a que si realmente lo piensas más porque Vivita hace un momento dijo ustedes los hombres no lo piensan dos veces y es verdad pensamos con la nalga pero ustedes no lo piensan tú por ejemplo el lujo estás a punto así y dices a ver metódica chuta será que vale la pena o se enterará este man o sabes que mejor prefiero evitarme problemas cuenta exacto yo creo que evidentemente cuando tú estás con alguien tienes pareja obviamente si hay como que una barrera sobre esto de acercamientos como que te pones límites obvio pero nadie es ciego o sea a mí se me ha pasado que tengo novio y veo un man y digo que guapo ese man claro pero eso es diferente es normal eso es normal es normal pero yo también creo que cuando tienes novio tú también te das cuenta cuando estás pasándote la reina con otra persona sí entonces tú cuando ya sientes esa vaina es que es como que ya tú decides te metes en la boca del lobo o ya cortas la huevada ahí y ya ¿me entiendes? ok ok ah está bien y por eso yo creo que las mujeres sí lo pensamos hay otras que yo creo que depende del tipo de mujer yo sí soy una persona que piensa mucho las cosas y le da mil vueltas al tema pero yo creo que hay mujeres que son más como de hacer lo que sienten en ese momento y después el siguiente de llorar pero yo soy más del team de pensar muchas veces las cosas ok sí y Vivita es del team nunca lo ha hecho porque nunca lo ha hecho ah no no yo no estoy diciendo que lo he hecho a lo que yo me refería a lo que yo me refería era que a lo que yo me refería era que ok es más como yo sí creo que si en mi caso fuera fuera algo muy premeditado ok claro muy bien chicas les tengo un juego me encanta vamos ¿quieren jugar? sí vamos a jugar así Luz no le convence nada está como asustada tranquilo chicos esta es mi cara normal mi resting face muy bien el juego consiste en lo siguiente vamos a juguernos perdón es ¿qué prefieres? vamos a jugar sí ¿qué prefieres? y este mi ¿qué prefieres? es para las dos vayan pensando en uno ¿qué nivel? ¿qué nivel de tu ¿qué prefieres? ¿está sanito? no, está hardcore ok está hardcore así que vamos me encanta dale vamos y piénselo no se vale cambiar no chucha pero ¿cuál es la condición de este juego? que hay que responder no que hay ninguna hay que responder exacto hay que responder yo siempre le hago a mis amigas les pongo dos opciones de hombres asquerosos y les digo ¿qué prefieres? le pongo uno medianamente asqueroso y le digo ¿qué prefieres? pobrecita ese chico tener que besarte con él cinco minutos que es medianamente asqueroso o besarte 15 segundos con uno que es oa de pésimo eso es para eso es en primer grado eso está sano del alemán Humboldt eso está muy sano aquí tienes que mandar uno pero a ver empieza el éxito ya tengo uno demasiado bueno uno del Ismael Pérez Pazmiño ¿con quién vas a empezar? ¿con quién voy a empezar? chuta a ver a ver la suerte lo decía de Tim Manin de Opingway Cucar Macarantito fue yo no fui fue chuta a ver con Lu fue a propósito ¿qué prefieres Lu? ya escúchame no tiene que ser polémico también todo Lu pero bájale ahí ¿qué prefieres? tengo miedo ¿qué prefieres Lu? tener intimidad o sea tener sexo tener relaciones sexuales con así está el hombre más guapo del mundo tu crush así por siempre cuando te deserías casar Jacob Elordi Jacob Elordi Elordi ya Jacob Elordi muy bien está Jacob Elordi ya ¿pero qué prefieres? tener intimidad ¿no? estar con él una noche pero con él con el cerebro con la mente de tu papá o con tu papá pero con la mente y el alma con la mente de Jacob Elordi de Jacob Elordi Dios a ver ¿qué eliges? es que a ver mi papá se acordaría de eso claro tu papá está dentro de Jacob Elordi entonces no hay opción obviamente el otro qué horrores voy a vomitar obviamente cuál otro porque el otro es tu papá sí pero qué prefiero que mi papá piense en eso toda la vida y yo me acuerdo no 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 sé no me gusta pero el otro es tu papá el cuerpo es tu papá físicamente es tu papá ¿con quién tendría intimidad Lu? yo no quiero traumar a mi familia pues obviamente con el cuerpo de mi papá que no se va a acordar mi papá en la mente ok ¿tú? yo me lo lanzo a mí ¿qué prefieres? pero qué mal que Jacob Elordi no está tener así me puede ser ay escucha ¿y sabes también por qué mi papá con la mente de él? porque él se va a acordar y cuando vuelva a su cuerpo normal va a querer estar conmigo entonces ahí me va a buscar en su cuerpo original ese es el plan ok me lo imagino Andrés acá escucha sí sí tu papá ok porque él vuelve a la normalidad pues no ok muy bien vivita tú tengo miedo es la misma la misma tu papá con la mente y el espíritu de o tu novio o tu crush por siempre o tu novio o tu crush por siempre con tu papá adentro con quién te acuestas Vivi a quién te comes así más horriblemente crudo no a quién te comes tienes que elegir yo me voy por lo mismo obviamente o sea me vendo o sea me vendo me tapo no veo pasa Vivi es tu papá pero tiene la mente de mi novio no se va a cortar es que no ok pero me o sea lo hago vendada no veo me hago la ciega apaga la luz apaga la luz apaga la luz pero la voz cómo es la voz qué fuerte no no es el hombre el humano es tu papá la voz es tu papá es que yo no quiero que mi papá vea con ese recuerdo muy bien no podría ok muy bien yo no podría muy bien les toca yo voy Alexito qué prefieres a ver polémica qué prefiero no quieres dejar en silencio un rato el programa por qué no tener intimidad ya con Pinocho o con Quasimodo pero es que es una patata está bien Disney está bien Disney a ver vamos a responder esto sin programa se hizo de Disney pero tienes que poner te voy a dar el escenario Pinocho acuérdate que es de madera claro ah no pues a ti te tengo que poner mujeres espérate no eso es eso eso es más chistosos porque las princesitas brother de cualquiera dice que sí claro o deja pensar no si las princesitas no vamos con Pinocho o Quasimodo ya pero tengo una pregunta me los como yo o ellos me comen no no sé pero piensa que es de madera tenemos que hacer el amor Pinocho es de madera pero tenemos que hacer el amor Lu sí pues sí y salvaje no no sé ya como tú quieras pero piensa con Pinocho o con Quasimodo Quasimodo acuérdate que es como claro que me acuerdo como es así es como grandote yo sé yo sé Pinocho de madera eso es lastimario digo pero bueno si escoges eso no sí Pinocho te gusta es más pequeño igual mientras no mienta tú que sabes si miente si miente puede doler le crece mintiendo también no imaginas si miente puede doler espérate ya lo pensé pilas con las astillas y aparte a ver Quasimodo tiene cara de que no tiene atributos grandes qué feo no no importa no estoy diciendo que tiene cara de que no tiene atributos grandes qué feo que le estás diciendo a Quasimodo Quasimodo es una persona ¿cómo tú no sabes que Quasimodo y si Quasimodo es súper dotado hay que ser bueno en la cama sí puede pasar algo porque no es que es como es como así es como un triángulo es como que va de grande a chiquito está bien ya escogiste tú Bibi pero pónle a ella o lo mismo yo Quasimodo ¿tú? yo también voy por Quasimodo ¿en serio? soy el único enfermo que se comió a Quasimodo pero por eso pues siento menos no ah pero tal vez porque son mujeres ustedes quieren sentir yo no quiero para mí Pinocho es una coba Bibi dale ¿cuál es tú que prefieres? mándalo Bibi me encanta este juego lo amo a ver ¿qué prefieres Lu? ah y para Lu Lu empieza tener una noche salvaje apasionada con Jorjito Chúpalo o tener una relación larga o sea estar amarrado con esta persona con José Delgado Dios mío tener una relación y obviamente tener una relación con José Delgado pero casarte casarte es tu hombre tu esposo es tu hombre José Delgado es el de TikTok ¿cuál? el que hace las noticias en TikTok sí a ver o sea suben fragmentos de eso en TikTok pero él trabaja en la televisión ajá el que va y entrevista a los homeless de la calle ¿a los qué? a los homeless esto es demasiado a los homeless de la calle a ver cómo entonces de repente José Delgado ajá José Delgado es un host que va sale a go to the street in the street ¿ya? a entrevistar a homeless ¿ya? él es el que hizo la entrevista el de José Esquini ya no José Delgado José Esquini pero es que José Delgado es el que les estoy diciendo el que hace las entrevistas a la gente que vive en la calle el que dice él es el que hizo el de amor con presión madre tú que estás sí él es el de Dolores Orellana tiene 70 años de edad hay dos hijos que son adictos a la droga él es el que hace hijos efectivamente no le pongo cara es viejo ¿verdad? sí obviamente prefiero ser feliz a Jorgito en una noche que estar en una relación con ¿qué? estar en una relación con José Delgado ya tú te pusiste sucia una relación casarme con él sufrir tres años a sufrir un día así te pusiste de luz y sabes a ver entonces Luz prefiere Luz prefiere hacer feliz una noche a Jorgito chúpalo así literal así aquí está mira una noche Luz prefiere estar aquí aquí está Luz es que ese magnífico le está ahí viviendo le digo que no me joda prefiere estar con esto Luz una noche hacer feliz a nuestro José Delgado a ver yo no sé cómo se ve José Delgado pero yo estoy pensando en mi tiempo qué prefiero perder el tiempo una noche a perder el tiempo que me está diciendo que me tengo que casar con ese señor o sea pero Luz se te va a desnudar y te va a decir Luz así te va a decir Luz así te va a decir Luz ay Dios y cuando te esté hablando al oído te va a decir Luz yo no sé por qué eso se consigue Luz yo no sé por qué eso se consigue te va a decir al oído varias veces todas las noches pero eso no está en el contrato sí porque tiene que pasar una noche con Jorito Chúpalo una noche pero no significa y si Jorito te dice Jú váyame quiero que me vaya Jú tú le bailarías a Jorito Chúpalo oigo que no ¿por qué? es una noche con Jorito pero es que ustedes no me dan una noche lo puedo meter a esa huevada que está ahí y decirle ya quédate ahí y no me hables o sea no yo ya dije que una noche apasionada yo dije salvaje lo dije clarito vuelve a recapitular pero bueno está bien obviamente prefiero la noche de pasión con el está bien es valio pero es valio sigue estancada en esto pero ya vemos la preferencia Jalú lo que le gusta ok no hay que juzgar no hay que juzgar Alexito te voy a decir te voy a terminar engrupidote ¿tú qué prefieres estar tres años con José Delgado? ¿pero es la misma pregunta o me tienes una para mí? ti ponme una una de mujeres así coche bomba ya te voy a poner una entonces listo a ver estoy listo a ver ¿qué prefieres Alexito? estoy listo para la guerra ay Dios una noche salvaje vamos con lo mismo apasionada ok pero una noche sí o sea te estoy hablando desde las 12 hasta las 3 de la mañana ok o sea mira a las noches claro no para ok con con Flor María ya Flor María Palomeque obviamente vas a escoger a Flor María pero espera pero es bien espera mucha madre pero es que también son compañeros de trabajo hay que ponerlo ahí o sea Flor es Flor ok ya pero Flor o como la mosca cuidado no cuidado como Flor o la mosca ok vamos para terminar esto va a terminar arriba vamos escuchaste Flor o la mosca no no Flor Flor es normal Flor sí o o o tener una noche apasionada también con ¿con quién? ¿cómo se llama? se me fue el nombre ¿sabes? qué estúpido ¿con quién? se me fue el nombre ¿pero qué haces? ¿de la ex de Arauz? la que trabaja contigo Jessica 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 Páez Jessica Páez para los que no saben Jessica Páez es la mamá de la hija de Víctor es la obvia ¿qué es esa pregunta? responde baby ay no ¿y todo el mundo se va a enterar? ¿o solo saben ellos? ajá cuéntame bien ¿cómo? ojo con quién escoja Gigi que dijo si nadie se entera o simplemente es una comilona así nadie se entera nadie se entera nadie se entera sí nadie se entera una aventura es más divertida si huele a peligro ajá no se entera ay no qué horror porque son ay no yo sé porque circula amistad yo sé chuta por la confianza vale sí si es que no puedo ya ya Jessica no yo trabajo mucho con ella perdón mi amor esto es mentira Gigi es un juego es un juego o sea Lu tampoco es que se va a comer a Jorge entre broma y broma saca la paloma no mentira y Jorito así afuera se la sacó Jorito se la sacó Lu que eso me ha hecho se la tienen bien guardada se la tienen bien guardada se puso roja a mí entre uno mismo es verdad ayer lo escuché y me lo guardé que bueno ya o sea no ya yo estoy ahí con Jessica y todo va a pasar y vamos a seguir trabajando juntos ok pero Flor Flor su familia su esposo sus hijos pero y Jessica también tiene familia pero no tiene esposo tiene hija pero ya está grande la hija sabrá entender la hija sabrá entender tiene como siete años que eso le fue un desliz no tiene quince ya sabrá entender bueno a ver pausa le doy una pregunta a los dos que tienen pareja a ver yo como no tengo con esto terminamos mentira a ver ¿cuál? ¿qué prefieren? ten cuidado no pueden escuchen no pueden tener relaciones con su pareja por un año ok pero rompen el hechizo si es que están un día tú con Alfonso Espinosa de los Monteros ya ya y tú con la bombón a mí está romperían el el hechizo ya o sea sí sí obvio para estar con mi yo también yo también claro si romperían el hechizo sí y ahorita que ando fresquito anoche nomás bueno entonces ay por Dios entonces tú quieres decir que no vamos basta ya basta de esa ganada ya y Vivi ¿qué pasó? se acabó me voy con imagen de mi cabeza nos vamos nos vamos gracias mi gente por esa acogida que hemos tenido sí gracias chicos oye esa cámara está prendida así es todo está prendido gracias gracias por ver este programa les prometemos que cada semana vamos a venir más al garete chicos y pongan y pongan en los comentarios de que quieren comer si pueden comentar pueden escribirnos para el próximo programa ya vamos a tener nuestra línea de whatsapp abierta así que ahí vamos a estar conectados con ustedes la blog se puso FM atentos a nuestras redes sociales comenten si quieren que nos llevemos la unidad móvil nuestro micrófono y la llevamos a Lu a comer cangrejos a sauces así es todo puede ser posible por si acaso para ahí para la música mi cangrejería favorita cangrejal no sé cómo se diga no sabes ni decir cangrejal es en sauces es una que se llama el corbiñón creo que es en sauces el corbiñón el corbiñón bueno ya que es en sauces 8 googleaste mal no googleé imbécil en serio esa es mi favorita bueno entonces Lu se ha comido cangrejo en sauces nos vamos gracias por todo chau chicos nos vemos el próximo jueves nos vemos de opinión para baila baila vamos a bailar mucho la bubada pero mira ya coge la cartriz chicos vamos a bailar chicos vamos vamos viva lindas chau 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 ¡Gracias!